Se han montado en este juego que han estado fallando mucho Por ejemplo, los de al frente les cayó un tornillo Pero pues bueno, esperemos que no pase nada Si yo llego y empiezo a hundir todos los botones Así, va, 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 cuando ellos estén arriba Qué valientes, qué valientes Igual Satanás lo está bendiciendo y protegiendo de todo mal y peligro Bendiciones para estos muchachos Vamos para este juego, ayer de este mismo se cayeron Tres personas, pero el que tenga miedo a morir Que no nazca, que lo diga el señor Que va ahí parchadito a su juego El señor no se montó Se fue, se fue Mi primera batalla de rap Ey, aquí soy, siempre con mi hermano Por cierto, me gusta meterme los dedos por el lado Pero bueno, a mí me gusta El jugo del hulo Y también me gusta meterme los dedos por el culo Yo Este brother no se deje cosa bien hablando Tal vez de que es humano bien enamorado Yo total del paisaje De hermanos que vengo yo inspirado Yo, venís inspirado Pero después de eso yo te dejo a vos bien violado Y yo te dejo aquí bien rindo Porque sabes que lo hago con el estilo Con el estilo hermano competió Y no sabes que conmigo Créeme que está jodido Empezó la pista y empezó ya la batallona Mi hermano, ey, cálmate Tengo lírica cabrona Ey, a vos mi rima te aniquila Tienes la de tu faz pero pareces Peter Languila No sabes nada La puse a empacar color Mientras la espero acá en la pieza Yo soy lo más fresa del pedazo ¿Cuál es esa? Hablón que pise Va partida la safata No hay más de dos pepas Ningún pirata De guardar es que se trata Ella por números abrió las patas De tanto miembro el culo se me raya No, eso ya no es No, no, eso ya no es Son mis sueños Martucha Y ese animal Oh Parece un ser humano Ay Un goloso Que no perdona el postre Goloso Uefa Qué bonito Duro Golosín ¿Yo puedo elegir en cuál montarme? Mira, yo voy a elegir en cuál Mentiras Hola Bueno Bueno Ay 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 Yo te lo gasto, ¿querés? Sí Sí, pero si grita así como yo estaba gritando Breve, hágale Ay Eso es tan realista, ¿no señora? Qué mierda, yo no me monta ahí A ese niño ahorita se le salió un pedo del susto Se le salió un pedo con caldo ¿Puedes creerlo? Hola mi amor, ¿cómo estás? Te levantas ya ¿Qué creíste? Te levantas con la chima Levantate ¿Por qué gritas así? ¿Qué te pasa? Es que no sé qué levantar de la cama Te levantas ya Te levantas Te levantas Pues levántese ya Ya Te queremos mucho Despiértate O te encendemos Bebe, ¿puedes colaborar para grabarme un videito? Ahí ya está grabando Está grabando Ahí ya Bueno gente, los invito a mi secta satánica Que igual No, eso no es de Dios Igual el diablo Lo invito ¿Usted me está haciendo que yo grabe esto? Ya en sus sacrificios satánicos Sea serio Sea serio Lo va a parar El video No, no, no No va a parar el video No va a parar el video Sea satanás Armando a mi familia parte 1 Yo siempre la molesto Pero hoy les trae regalitos Vea, uno para usted Señora Otro para usted Contra todos los vándalos que hay aquí Ey, para mi tía Lucy también Ya saben, directo en la cara Alguna agreste ¿Qué hay? Que te está molestando Puf Mira, Valen Feliz cumpleaños Te vaya bien Te quiero mucho Contra los bandidos No, no, no Yo no ¿Cómo es que era? ¿Zapa? Y yo ya tengo el mío Un llavero ¿Cómo la ve ahí con las llaves? Ahí Más allá Sabe contra cualquiera Entrevistando personas Con pedo químico ¿Qué opina usted Mi amigo Del parque En el que estamos? ¿Lo ve muy verde O siente que la sientan Tárboles? ¿Está muy bien? ¿O le hace falta algo? Dicen que está bien Qué guernique Nada ¿Cómo ves? ¿Cuál es de Uber? Yo no compro de eso Vuelta, la vuelta, la vuelta Añáñá Calor Eso es el futuro ¿Viste? Ey, mi tía De parecer a la madrina Es igualista Tía, pero ¿qué estás haciendo? ¿Dudas? Solicita ayuda del profesor Breve Pero fue una pregunta ¿Se limpia sentado o parado Cuando hace caca? ¿A qué edad se hizo su primera paja? No, no recuerdo ¿No? Ok Vivo de siempre Breve, una pregunta ¿De qué color te están saliendo los bollos? Ahí Ey, esto es el futuro Viven esa discoteca En el baño En el baño A ver, miren El señor acá va a echar tremendo mojón Pues bueno Miren Que venden Desde chicles Bolts negros Estamos subiendo el nivel ¿No? Ya van condones Viagra O sea Un aplausión Es desodorante Ey, pensaron en todo Qué duro Palmas de chars Y plata Para que uno empuja Gracias Un video para grabarme Yo jugando Gracias Es así Ahí ya está grabando Ahí ya está grabando Hola gente ¿Cómo están? Miren este huevo Es muy bueno Y muy sencillo Miren esto Ahí hicimos juntitos ¿Cierto? Nos fue mal Nos fue mal Porque no hicimos casi punto Se salen Pero Miren esto Si uno los tira Cuenta Pero si uno se hace pa' acá Y hace así Miren que cuenta No se me da necesidad De meter las bolas Nuevo récord mundial No récord mundial No recuerdo mundial A ver si ya puede Lejir Puedo grabar allí Por favor Puedo elegir cualquiera De los que yo quiera Cualquiera Vamos a ver que nos robamos Ahorita en este centro comercial Aquí viendo cuál carro Me va a comprar Amigo ¿En qué carro caen las zungas? Unimo, unimo ¿Vos no sabes aquí ¿Dónde podemos conseguir hierba? Amigo ¿Estás dormida? Compramos este aire acondicionado Aunque me arrepiento Samsung es más chimba El G siempre ha sido como más Omar Tanto reloj Y yo no veo la hora De meter vicio O sea En serio Me fascina Nos volvimos amigos De un taxista En Cartagena Y no parchar con nosotros Entonces ¿Qué hora es? Llegó el sexo Le doy la firma ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Ey Se enfermó Y se enfermó Un poquito Un embarazo Vamos con otro lado El parcero murió Uno menos ¿Uno menos? ¿Querés ser amigo de nosotros? Aquí con mi amigo el policía Que iba a la hierba Yo soy como Actor porno Webcamer Ya anunciando las nuevas películas Amigo La venganza de los chamos ¿Ya va a salir? Ey El oasis El original Cholao Nunca vengan aquí Mentira Yo tenía un aire acondicionado De esos Pero explotó Y mató a mi hermana Esos miras Hola ¿Eso es un Suzuki? No No Era un Un perro normal Ey Les presento a Edgar El Uber que me ha recogido ¿Cuántas veces me ha recogido? Uy miles de veces Entonces pues dije Vamos a grabar Cada vez que me recoja Esta es la primera ¿No? ¿Tenés algo para decir a la gente Una entrevista rápida? Pues no Por ahora por nada Buena vibra Para seguir recogiendo A mi amigo Leandro ¿Y qué? La buena bendición La buena bendición Señora no vaya a entrar al éxito No Está andando bala Ya creo Nosotros teníamos un baflecito De esos también En el anterior carro Pero un día nos chocamos Y le cae a mi hermana Sin un ojo ¿La mató? No Hola Estamos recolectando firmas Para legalizar el bazuco ¿Quieren firmar? ¿Para legalizar el bazuco? Sí ¿Sí? ¿Sí? No ¿No? Estoy recolectando firmas Para que la actitud Vuelva a ser legal ¿Será que usted puede firmar aquí? Desde hace rato Me ha querido comprar una Y no Así Es como yo quería quedar Así Eso es una buena rumba Eso es una buena rumba Ey gente Aquí con mi mamá Tenemos una noticia Muy importante Quedarle Estamos muy contentos Un nuevo miembro De la familia Mi papá es embarazado Ya tiene 7 meses Hola Hola muchachos Aquí en el baño Voy a robar a todo el niño que vea Tira Bueno Voy a robar esta maleta Pero no voy a decir nada Yo voy a decir que me hago popó ¿Usted también? No Ah ok ¿Les molesta si me tiro un pedo de pronto? Si no huele No ¿Usted sabe dónde comprar condones para perro? No ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa? Porque tiene pregunta para mi labor social Dime Sí Sí ¿Qué le gusta el malo? ¿Ni o no las cuantas? Ninguno Que mueran los dos Mentira 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 History time de la vez que le regalé mi alma al diablo Eso fue una locura Para mí Es una puñalada que me metió Me regaló una monedita Es para el vicio Hoy voy a tener mi primera vez con una prostituta Estoy contento No sé qué vaya a pasar Ey miren Se cayó un señor ahí Ah creo que ese es el ascensor que está dañado Este no Este no Amigos ¿Usted sabe dónde de un baño? Esto es que me cago Huevón Ey Viene la camisita que me regalaron ¿De dónde bro? ¿Cómo salen en redes? Rusty Colombia Ya saben Toda va a denunciar esta cuenta Mentira Mentira El problema de los boxers blancos es que te queda toda la ranta de mierda Sí Es que se ya ¿Y no hay leche paterna? No No hay No quiero dejarme leche Arce yo sí que llego a la casa Estoy que me cago horrible Literalmente Tengo el bollo afuera del culo ¿Usted también adora al diablo como yo? No Sí Con pitillo porfis A mí las tortugas me importan un culo la verdad ¿Eso es cuál? ¿Ese? Sí, ¿sabes? No Pero este es Mi tía tenía un traje de esos Uno de esos Aqua negros Pero la pelaron ¿De eso? Sí, con ese traje Dicen que es de mala suerte Ve, ma Yo te vi siendo le infiel a mi papá Si lo chocas, el Toy 10 Lucas Tráquelo De pronto no sabes dónde conseguir accesorios parecidos ¿Vos? Sí ¿Sí? Sí Yo tengo uno en la casa ¿Vos no nos podrías traer hierba por un rapi favor? ¿Qué? Amiga, aquí me podrían prestar el baño para que yo cague Oiga, nos puedes grabar porfa para un video para mi mamá No nos demoramos nada porfa Ok, tranquila, gracias Muchas gracias, soy yo Ahí ya está grabando Hola mamá, ¿cómo estás? ¿Sabes qué? Sapa Yo a la casa no vuelvo Y es el comisario de Alexis Con que a renunciar al trabajo ¿A cuánto olímpica? A nosotros lo que nos gusta es soplar, ya sabes Suerte Suelo sople Gracias, señora La verdad Le voy a la merelano Me pica el culo No me entiende Gracias, bendiciones Es la buena Gracias Bye Emanuel Diga Gonorrea No, Leandro No, que los niños no se pueden meter Y no es nada Este niño como se llame Mierda No, no, no